Venimos del sector de la construcción representado por las empresas y por el gremio de la construcción básicamente a plantear cuatro puntos para tratar de trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante y con el Departamento Ejecutivo en bien de la ciudad. El primero es el tema de la emergencia habitacional y barrios de viviendas que ya están listos para empezar a construir que solamente falta la firma del convenio y creemos que hace falta un empujocito político para que ese convenio se firme y se construyan viviendas sociales porque es muy muy acuciante la situación habitacional en Necochea y eso obviamente es un beneficio para las empresas constructoras que la van a construir. El segundo tema que planteamos tiene que ver con la necesidad de que en las licitaciones municipales haya algún tipo de prerrogativa para las empresas locales como existe en todo el resto de los lugares. A los efectos de tener mayor participación dentro de la posibilidad de obras públicas y que de alguna manera si es una empresa local tiene más sentido de pertenencia y las obras terminan de mejor manera que cuando la empresa es foránea que muchas veces se va, abandona la obra, en el caso de los locales estamos acá y es muy difícil poder llegar a ese resultado. El tercer tema tiene que ver con transformar a Necochea en una ciudad amigable para las inversiones que para eso pedimos para la construcción multifamiliar de 10 o más unidades la eximisión de los derechos de construcción y de demolición a los efectos de promover y aprovechar un blanqueo que está haciendo el gobierno nacional de en principio tenemos cuantificadas inversiones por 1.500 millones de pesos que serían viables en el caso de que podamos trabajar en conjunto y eliminar los derechos de construcción y demolición. Y por último hablamos del tema de la cooperativa eléctrica local en la necesidad de acordar con ellos algún régimen que permita ser menos gravoso cada vez que uno realiza una inversión, un edificio, los conceptos que se cobran son realmente muchas veces también te terminan dejando fuera de la posibilidad de la construcción de ese edificio. Gracias.